¿Dónde están las hielas de Reina Cancho? ¿Dónde está Lidora? ¡Pócrate Chimana! ¡Venga Canjana! ¡Y las manos arriba, arriba, arriba! ¡Ey, ey, ey! Chaupercito, carretero Llévame, llévame lejos Siento que me desespero Si la llamo y no viene Me dicen que no me quiere Me cuentan que no me ama ¿Para qué quiere esta vida? Siento morno, valgo nada ¡Y las manos arriba! ¡Arriba! ¡Uepa! ¡Por nuestra virgencita de Cocharca! ¡Arriba, Circa Marca! ¡Dinos Palomino! ¡Dinos Palomino! ¡Y las manos arriba, arriba, arriba! ¡Ey, ey, ey! Chaupercito, carretero Chaupercito, carretero Llévame, llévame lejos Siento que me desespero Si la llamo y no viene Oye, Kelly Me dicen que no me quiere Me cuentan que no me ama ¿Para qué quiere esta vida? Si tu amor no valgo nada ¡Uh, uh, uh, ya! Ven, mi amorcito Ven, a mi lado Te necesito Ven, mi amorcito Ven, mi amorcito Ven, a mi lado Te necesito Ven, mi amorcito Ahora Son los mayordomos, maestro ¡Qué bonito, qué 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 bonito! ¡Ajá! La clave del sabor ¡Cómo suena! ¡Ja, ja, ja! ¡Sabor! ¡Ja, ja, ja! ¡Sabor! ¡Ja, ja, ja! ¡Miguel Sala! Música Así, 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 así no más Así, así, así no más Así no más ¡Ajá! ¡Vamos ahora! Una vueltecita, y otra vueltecita Para mi gente bonita, de pajarro Baila, 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 baila Wempa, 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 wempa Se baila así, se goza así, 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 así Las manos, manos arriba, las manos, manos arriba Mi gente Nos vamos, gracias Levanta Chuchela, levanta Chuchela, levanta Chuchela Y gracias, nos vamos Tomando mi cervecita, siempre me acuerdo de ti Tomando mi cervecita, siempre me acuerdo de ti Tu eres la guaracina, nunca te acuerdas de mi Tu eres la yacuchana, nunca te acuerdas de mi Hola, todo eso Tomando mi cervecita, siempre me acuerdo de ti Tomando mi cervecita, siempre me acuerdo de ti Tu eres la yacuchana, nunca te acuerdas de mi Tu eres la yacuchana, nunca te acuerdas de mi Ahora Hoy está en los más cinco Crescenciano Vargas ¿Dónde está Crescenciano? Con las manos arriba ¿Dónde está Crescenciano Vargas? ¡Feliz un medaño! De parte de su sobrina, Maruja Hermelita Norma De parte de Norberto, Andrea, Pablo ¡Familia Vargas! Arriba las manitos, las manos arriba, manitos arriba Chao, 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 chao ¡Muchas gracias! ¡Dito Palomino! ¡Gracias! ¡Hasta una próxima oportunidad! ¡Gracias amigos! ¡Lo espero!